Horacio Palencia el cantautor romántico Horacio Palencia creador de grandes éxitos internacionales como niña de mi corazón ya es muy tarde me gusta todo de ti enhorabuena mujer de todos mujer de nadie lo que pienso de ti ahora en su nueva faceta como cantautor ha demostrado no solo ser un buen compositor cada día sigue creciendo como artista dentro del género regional mexicano su popularidad va en constante ascenso con su tema debut que pensaba y su nuevo sencillo cuidaré de ti que ya se encuentran en las listas de regional mexicano de billboard y monitor latino en los mejores lugares en la ciudad de méxico Horacio Palencia ha sido magníficamente recibido por la industria radiofónica editorial cadenas televisivas y por la crítica especializada organizaciones reconocidas han otorgado los más significativos premios a horacio en los últimos años en repetidas ocasiones se ha hecho merecedor a los premios canción del año premio billboard a la música regional mexicana premios sociedad de autores y compositores de méxico premio lo nuestro compositor del año tema del año en premios bmi y muchas más distinciones de igual o mayor importancia los temas que pensabas y cuidaré de ti ya suenan en méxico y en los eeuu el vídeo que pensabas está en rotación prioritaria en las más prestigiadas cadenas musicales aunque ahora su palencia lo han interpretado más de 200 de los más notables de la actualidad para el cantautor romántico ha llegado el momento horacio palencia encuéntralo en twitter horacio palencia www.twitter.com horacio palencia horacio palencia un artista exclusivo bono visa y universal music primera fila entre el tema horacio palencia un artista exclusivo bono visa y universal music primera fila entre el tema hola 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 hola